El inicio de la temporada de influenza para la Riviera Maya se suma a la pandemia de COVID-19, por lo que la Dirección de Salud Municipal invitó a reforzar las medidas de prevención y evitar asistir a sitios donde se den aglomeraciones, indicó su titular, Dr. Héctor Rodríguez González. Hay unidades que si no se hace una aproximación diagnóstica correcta podrían confundirse y a lo mejor no ser tratados de manera adecuada. Se hablan de rebrotes, también ya lo hemos escuchado, en otros países se ha visto que hay aumento en el número de casos una vez que ya habían alcanzado ese punto de inflexión en la curva de transmisión. Actualmente no tenemos, y como ha sido desde un inicio, no tenemos fechas exactas de cuándo van a acontecer estos sucesos. Tenemos tentativamente la idea de que pudiéramos estar hablando de un mes, mes y medio, no lo sabemos. Y independientemente de hablar de esta periodicidad, es importante tener en cuenta que el virus no desaparece, el virus se queda aquí, el virus va a estar latente, el virus va a seguir infectando, tenemos que seguirnos cuidando. Al respecto, el galeno explicó que de presentarse casos de influenza y COVID-19 simultáneos, el paciente debe recibir atención médica puntual para evitar que los síntomas puedan confundirse debido a que son muy parecidos. Invitar a la gente a que sigamos favoreciendo estas medidas de mitigación. El semáforo nos indica y nos da la pauta para aperturar y aumentar los aforos de ciertas actividades económicas, no sociales y recreativas. Ya están permitidas algunas, pero hay que hacerlo con todas las medidas y responsabilidad que se le confiere a este tema. No vayamos a espacios muy concurridos, si vamos a espacios muy concurridos con nuestro cubrebocas, nuestro gel, tenerlo siempre a la mano y si estamos enfermos, tratar de no salir. Finalmente, invitó a la población a mantener las medidas de protección frente al virus del COVID-19, como el lavado de manos constante, el uso de mascarillas, la constante aplicación de gel y, sobre todo, evitar el contacto con otras personas cuando existen síntomas. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Oscar Fernández. Pepe Mata, desde Playa del Carmen,